Pues el kilometraje total en una semana fuerte, no siempre pueden ser hasta 230 kilómetros. Que me digan eso de la noche a la mañana, pues es cambiarme mi vida, mis sueños, imagínate fue el golpe que te diga, porque así me dijo la doctora, tú ya no sirves, es un problema para la CONADE y para ti. Y si llega el reconocimiento o no llega, o si llega el dinero o no llega, pues eso llega por añadidura, ¿no? Y yo estoy tranquilo porque estoy haciendo mi trabajo bien, y todo lo demás, pues esperemos que llegue, pero ya no depende de mí. Feliz, yo creo que sería la palabra, son muchos años, ha sido mi vida, y yo creo que sería la mejor palabra.